No te preocupes por las hormigas, dijo don Juan, leyendo mis pensamientos. En este momento estás cargado de una energía insólita, producto de tus dilemas internos. A las hormigas les pareces impenetrable y peligroso, y se arremolinarán junto a ti, a ambos lados de tu cuerpo. Hasta que tu energía vuelva a la normalidad, o hasta que te levantes y te marches. Y ahora, contestando la pregunta que tenías en mente, en forma de una respuesta maliciosa, sí, verdaderamente estamos alterando nuestra estructura básica de nuestro ser. Le estamos poniendo un dique al flujo que nos enseñaron a considerar como una sarta de esas cosas inalterables. Los llamanes están convencidos de que nuestra mente es algo ajeno que ha sido colocado en cada uno de nosotros. Acéptalo por el momento sin más explicaciones acerca de quiénes la pusieron en nosotros o cómo la pusieron. Sentí como si estuviera tratando de cortar una delgada telilla que parecía estar pegada a mí. Me miraba sin parpadear. Sus ojos estaban fijos en los míos. Desvió la mirada y comenzó a hablar sin mirarme más. Te daré un ejemplo, dijo. En mi caso, a mi edad, debería padecer depresión arterial alta. Si fuera a ver a un médico este al verme, asumiría que debo ser un indio viejo, plagado de incertidumbres, frustraciones y con mala dieta. Todo esto, naturalmente, da por resultado la predecible y presupuesta condición de presión arterial alta. Un colorario aceptado para personas de mi edad. No tengo ningún problema de presión alta. No porque sea más fuerte que el hombre común y corriente, o debido a mi marco genético, sino porque los pases mágicos han hecho que mi cuerpo rompa con los patrones de comportamiento que dan como resultado presión arterial elevada. Puedo decir con toda certeza que cada vez que hago crujir mis coyunturas después de ejecutar los pases mágicos, estoy bloqueando el flujo de expectativas y comportamiento que a mi edad normalmente da por resultado presión alta. Otro ejemplo que puedo darte es la agilidad de mis rodillas. ¿No te has dado cuenta de que soy mucho más ágil que tú? Cuando se trata de mover las rodillas soy un niño. Con mis pases mágicos pongo un dique a la corriente del comportamiento y a la parte física que hace que las rodillas de la gente, tanto de hombres como de mujeres, se vuelvan rígidas con la edad. Uno de los sentimientos más molestos que había experimentado jamás era el hecho de que don Juan, aunque podría haber sido mi abuelo, era infinitamente más joven que yo. En comparación, yo era rígido, obstinado, repetitivo. Estaba senil. Él, por otro lado, era vigoroso, inventivo, ágil, hábil. Él, en pocas palabras, poseía algo que yo, aunque era más joven, no poseía. Juventud. Se le deitaba diciéndome repetidamente que la juventud no era, de ninguna forma, un factor que pudiera prevenir la senilidad. Después de una explosión de energía que pareció estallar en mi interior, admití abiertamente mi disgusto. ¿Cómo es posible, don Juan, dije, que usted pueda ser más joven que yo? He vencido a mi mente, dijo, abriendo grandemente los ojos en señal de asoramiento. No tengo una mente que me diga que llegó la hora de ser viejo. No honro acuerdos en los que no participé. Recuerda esto. Para los shamanes, no es un refrán decir que ellos no honran acuerdos en los que no participaron. Padecer los achaques de la vejez es uno de esos acuerdos. Gracias. 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 Gracias.